...gasta mucho por las fiestas, se consume más en general, y entonces cuando tenés tantos pesos dando vueltas, presionan sobre los precios, y eso genera inflación. Bien, son días además de cierre de la discusión con el Fondo Monetario Internacional, tiene que llegar un desembolso de 6 mil millones de dólares, que después a la Argentina le pagan dos cuotas al fondo. Es el nuevo crédito que te dan plata para pagar el viejo crédito, básicamente así funciona. Y tienen que revisar si se cumplieron o no con la meta de reservas, sobre todo, del Banco Central. Recuerden que estamos todavía con la segunda ventana del dólar soja, con Sergio Massa intentando juntar reservas para el Banco Central. ¿Qué decía el Ministro? Vamos a seguir con el camino de acumulación de reservas, vamos a cerrar el año con más de 7 mil millones de dólares disponibles de reservas. Se activa además un swap de 5 mil millones de dólares de libre disponibilidad con China, que nos da mayor tranquilidad para una de las grandes preocupaciones que tienen ustedes como PyME para el año que viene, que es, bueno, tengo la sira, tengo traba, tengo dificultades. La cuenta es muy simple, salvo para inversión de capital respecto de flujo de importaciones. Pueden proyectar sobre la base de un crecimiento del 10% de las importaciones que tuvieron en el 2022. Bueno, previendo una situación un poco mejor para las reservas, porque prevén que no van a gastar tanta plata en importar energía, porque supuestamente va a estar listo el gasoducto, hay que ver qué impacto tiene la sequía, pero previendo una situación un poco más holgada, lo que está anticipando Massa, si se cumple la variable de Massa, es que les va a soltar un poquito más la mano a los importadores y les va a dar un 10% más de cupo respecto a lo que importaron este año, ¿no? Sí, todo dependerá también de estos tres meses con todos los acuerdos que se cerraron, de cómo sale la inflación, cómo se va manejando la inflación hasta marzo, y a partir de eso, cómo se establece el piso del mercado argentino en ese dato. Mientras tanto, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, yo me sigo preguntando por qué decidieron que ayer no hubiera transporte público y no es solo responsabilidad del gobierno de la ciudad, porque hay toda una área metropolitana, el Ministerio de Transporte, cerraron los subtes, no había colectivos. Yo no entiendo por qué no tuvieron un mínimo gesto de acompañar a todos aquellos que fueron a celebrar en multitudes. Hace muchísimos años que no se vía tanta gente en la calle, con alegría, con buena predisposición. También se vieron situaciones de peligro. Yo no vi mucha policía, francamente, tampoco. Por suerte, en muchos sentidos no hacía falta, pero había situaciones de gente que se colgó del obelisco, de la punta del obelisco, tuvieron que sacar personas, ni hablar de la gente colgada del metrobús, etc. Bueno, la RETA estuvo en el programa que compartieron Mirta D'Alegrán y Juana Viale para cerrar el año. Tuvieron un programa en conjunto, escuchen esto, habló acerca del famoso viaje al lago escondido, jueces fiscales y su ministro de seguridad, que era el que tenía que estar a cargo del operativo este, Marcelo D'Alessandro. Les chuparon el tele, les chuparon los... Pero más allá de eso, Dios. Bueno, pero eso es lo más grave, que haya espionaje en la Argentina. ¿Cómo se llama? Del sur, Lewis, ¿no? Lewis. Que se puedan saber los... ¿Qué eran Telegrams? Los chastros, mensajes por Telegram, sean públicos. Es una barbaridad eso. Eso es terrible, pero que vayan funcionarios, gente de la justicia... ¿Y por qué no pueden ir funcionarios? Empresarios... No tiene nada de malo, que vayan, que viajen. Director de un diario importante de Clarín, digámoslo. En la medida que puedan demostrar que ellos, cada uno se pagó su pasaje... ¿Y que no haya acceso público a los lagos? Eso es un tema diferente, eso no va hacia el viaje. Bueno, bien, Juana y Mirta, bastante bien, incluso Mirta hablando de Clarín desde el Grupo Clarín, porque Canal 13 es del Grupo Clarín. ¿Qué tiene de malo? Y sí, jefe de gobierno, tiene de malo que esos jueces intervinieron en causas del Grupo Clarín y causas de Lewis, con lo cual los jueces que tienen amistad con las partes, que van a juicio, no pueden fallar. Y hubo uno de los jueces que intervino en la causa de adecuación de Clarín, otro de los jueces con el Lewis. Lástima que no tenían esa respuesta a mano, pero tenían ganas de... No, y esta cosa de qué es más grave. ¿Qué es más grave? No, no, grave. No importa, sí, no importa. O sea, está bien, sí, grave. Ahora, todos los hechos posteriores demuestran que todo lo que se filtró es tal cual. O sea, hasta ahora lo único que pudieron entregar fue pasajes que supuestamente pagaron en efectivo y facturas postdatadas. Hasta su ministro repite frases que se hablaron en ese chat a la hora de justificarse. Ahí va. Bueno, un tema picante para este fin de año dentro del gobierno. Hay una presión cada vez más grande. Va a haber un acampe frente a Plaza de Mayo para que Alberto Fernández indulte a Milagro Sala, cuya condena por el tema de la construcción de viviendas en Jujuy, acaba de ser confirmada. En realidad quedó en firme a partir de una decisión de la Corte de no tomar un recurso extraordinario. Van a acampar y la presión fuerte está muy bien enfrentado. Alberto Fernández con la cámpora y una situación de máxima tensión en este momento. Y Eduardo Valdés, que es un diputado también cercano a Cristina Kirchner, amigo del presidente además, presionando por un indulto para Milagro Sala. Lo único que corresponde frente a esta convalidación de la Corte de una sentencia artera de la justicia de Jujuy es indulto, indulto del presidente. No hay ninguna duda. El presidente tiene que indultar y no puede estar un día más presa a Milagro Sala. Le vamos a pedir al presidente, ya se lo estoy pidiendo, saqué ayer un tuit, está Luis de Lía, orgullo de estar junto a Luis, peticionando lo mismo. Así que, por supuesto que sí. Si considera que lo va a hacer, ¿por qué no lo hizo antes? Bueno, porque para indultar necesitas sentencia definitiva. Y esto es sentencia definitiva. Bien, consideran que habiendo agotado la instancia de la Corte, Alberto Fernández tiene que indultar a Milagro Sala. Hasta ahora Alberto Fernández dijo que podría indultar a Cristina Kirchner, pero no al Milagro Sala. Bueno, y cerramos con esto. Hay también mucho conflicto en las calles. Vamos a ver cómo sigue con esto, porque hay tensión también con los movimientos sociales. Hay insatisfacción con el bono para los que cobran planes sociales, que es de 13.500 pesos y en dos cuotas. Esto decía Juan Grabois sobre la ministra Tolosa Paz. Nadie puede tener ingresos ni gastos superiores a los 100.000 pesos. Si no te sacan el plan. Entonces, si vos lograste armar una cooperativa de construcción, de reciclado, o sea, lograste cumplir con el fin del programa, que es crear trabajo, te castigan. Entonces, nunca vas a querer blanquear lo que estás ganando. Nunca vas a querer cooperativizarte, porque si un día para el otro a Tolosa Paz se le ocurre recortarte el 30% de tus ingresos, porque para ellas 100.000 pesos es mucho, mientras ganan 600.000, y viven en una mansión, pero le pisa la cabeza a la clase trabajadora, los que están más abajo dentro de la clase trabajadora, y obviamente quién se va a querer blanquear. Bien, 7 y 15 de la mañana, 21 grados 6, la temperatura, no se importa nada, tenemos una tercera estrella, 36 años más tarde. Me emocioné mucho con la generación de que no tuvo nunca un campeonato, mis hijas, por ejemplo. Yo también. ¿No tuviste nunca un campeonato? Delphi Carbona, primer campeonato. Juli, primer campeonato. ¿Quién más? No, de acá nadie más. Como todo viejo ya. Como todo viejo. Cuarta, dos y quinta ya. Buah, buah, buah. ¿Cuántos campeonatos? Buah, buah, buah. Buah, 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 buah. Buah, 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 buah. Buah, 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 buah ¡Suscríbete! 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 Para potenciar tus capacidades queremos conocerte mejor si sos titular del programa potenciar trabajo te pedimos que valides tus datos y respondas unas simples preguntas en la aplicación Mi Argentina. Tenés tiempo hasta el 6 de enero. El trámite es gratuito y obligatorio. Conoce más en argentina.gov.ar barra potenciar trabajo. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Social. Argentina Presidencia. Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contacta a tu productor de seguros o ingresá en integrityseguros.com.ar y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 720. En estas fiestas, los mejores regalos están en Rex. Juguetes, electrotecnología y más. Urbana Play Noticias con María O'Donnell. Todos los días, la información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Protección antitranspirante o cuidado de la piel. Ambas. Nuevo antitranspirante DAB con un cuarto de crema humectante ahora enriquecido con óleo de origen natural que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAB 48 horas de protección sin dañar tu piel. Cuando tenés Santander, haces todo lo que necesitas en una sola app. Manejas tu cuenta desde la palma de tu mano. Asegurar tus cosas. Tuqui. Invertir en un superfondo. Tuqui. Solicitar un préstamo. Tuqui. Necesitas una sola app. Lab de Santander. Urbana Play te conecta. Bájate la aplicación oficial de Urbana Play para iOS o Android. Y desde tu celular, escucha la radio a la hora que quieras. Desde cualquier parte del mundo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. 7 y 26 de la mañana. Los jugadores están en vuelo. Queremos hablar con Mónica. Nosotros estamos desesperados por festejar con Mónica. La verdad que sí. ¿Cómo se dio la cábala? Mónica, la mamá de Paul. Sí. Queremos que Mónica con nosotros también quiere festejar. Sí, claro que sí. Ella dijo que después en un tiempo iba a hablar con nosotros para que le descubriéramos su verdadera voz. Porque estaba siempre difónica cuando hablaba con nosotros. Bueno, de Paul hizo un enorme partido también ayer. Sí, sí, sí. Me gustó. De Paul fue un jugador clave una vez más. De hecho, Griezmann, estaba pensando en el Cholo Simeone, me imagino. O sea, Griezmann jugó una final bastante pálida, por suerte. Griezmann fue un fantasma. Venía jugando muy bien. Se viralizó también una imagen de Simeone no muy contento con que Tagliafico fuera titular. ¿Por qué? Y estaba hablando con alguien y decía Tagliafico de titular. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Estaba haciendo mucho. Agarraron justo... Sí, sí, sí. Bueno, pero Tagliafico era el que tenía que marcar bien a un delantero, ni más ni menos que a Dembélé, que después lo sacaron directamente. Tagliafico tuvo un enorme mundial, sobre todo en los últimos partidos, jugando muy bien el lateral por izquierda. Lástima al penal que se manda al final Otamendi. Bueno, Otamendi es el penal del 1-2 el que hace Otamendi. Yo creo que confiado un poco en la carrera lo termina tocando al francés. Fue penal, claramente fue penal. Y la realidad es que nosotros tuvimos un jugador clave otra vez que fue Ángel Di María, que en este caso fue a jugar a la izquierda. Ahí hubo otra lectura de Scaloni. Creíamos que iba a jugar con Teo Hernández, que es el lateral por izquierda. Él jugó mal. Teo Hernández tiene problemas. Teo Hernández después fue, de hecho, fue reemplazado. Pero le fue a jugar a la izquierda con su pierna natural a Cundé. Cundé es un marcador central. En realidad ha llevado a lateral. Él jugaba en el Barcelona. Y lo volvió loco Di María Agundé. Lo volvió loco. No solamente le hicieron el penal a Ángel, sino que después terminó convirtiendo un gol de una enorme factura para la Argentina. Hermoso gol. Una jugada bárbara entre Messi, Julián Álvarez, McAllister y la cerró Di María. Con un detalle que hablábamos tiempo atrás. Di María es futbolista de finales. Él había metido el gol en la final de los Juegos Olímpicos 2008. El gol en la final del Maracaná. El gol en la finalísima frente a Italia. Y ahora se anota un gol en la final del mundo. De hecho, tiene goles en todas las finales. Y esto es un apartado, un destacado para quien supuestamente se retiró de la selección argentina. La verdad que no tengo palabras para agradecerle a Dios de todo lo que me dio. De la revancha que me dio. En Maracaná, Wembley, acá. Ya no tengo palabras de agradecimiento hacia él. Cuando me sacó y estaba en el banco, crecé 800 veces. Le pedí que nos ayude a poder lograrlo y nos dio esa alegría. Se tapaba la cabeza con la pechera de Di María. Como diciendo, esto no puede ser cierto. Esto no nos puede estar pasando. No puede estar pasando. Que del 2-0 vayamos al 2-2, del 3-2, al 3-3. No, pero Di María dijo que se va. ¿Por qué dijiste supuestamente? Vos decís que Messi lo va a comer. Messi dijo que quiere seguir jugando un poquito más con la camiseta siendo campeón. Me encantó. Es verdad, mirá, mirá, mirá que lo dijo, mirá. Así lo dijo. La verdad que no, que va a haber después esto. Pude conseguir en nada la Copa América Mundial. Tanto que había luchado durante toda mi carrera, se me dio casi al final. Pero por otro lado, me encanta el fútbol, me encanta lo que hago. Lo disfruto y disfruto de estar en la selección, de estar con este grupo. Y obviamente que quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo. ¡Ay, sí! Bueno, el año que viene tenemos Copa América. ¿Y va a jugar? Ah, no sabemos. ¿La 10 le queda para Messi para siempre? No, voy a decir si la van a retirar de la selección argentina una vez que él no juegue más. No, no, eso no creo. A ver, después de Maradona, Riquelme usó la 10, ahora la usa Messi. Yo no creo que la retiren, pero... ¿Qué tenemos? ¿Copa América cuándo? El año que viene. ¿Cómo el año que viene? Y porque nosotros teníamos la Copa América 2021, tuvimos 2019, 2021, y ahora vamos a tener en 2023. Así que ahora hay Copa América cada dos años, no hay cada cuatro. Entonces, bueno, ahí tenés como a la vuelta de la esquina otro saltado. ¿Cómo el año que viene? 2023. Ah, ¿en serio? Claro. Mirá, ¿dónde se juega? 2019, 2021, 2023. Es una Copa América dividida entre Argentina, Uruguay y algo más. Qué mal que estoy. Chicos, Guido durmió otro poco también. Majito, te fijás ahí, Majito, dale. Vamos a salir, vamos a salir ahora. Dale, Majo, que me te envolviste, vamos, Majo. No, a propósito de Di María, yo creo que el grupo, este grupo de futbolistas... Le va a pedir que no se vayan. Claro, el grupo de jugadores son los que traccionan para que Messi y Di María no se vayan de la selección argentina. Entonces, Paraguay, 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 Argentina y Chile. Gracias, Majo. Ahí. Sí. Ahí está, Saulito. Paraguay, vas a poder visitar tu segunda familia. Ayer hice una videollamada con Saulito, estaba haciendo chipá con la mamá, así que le mando un beso muy grande a Saulito. Pero sí, sí, están pidiendo que vaya el padre ahí para la Navidad, ya le dije que está complicado. Es tradicional que son los jugadores con su familia, ¿no? Sí. ¿Por qué? Enzo Fernández, mejor jugador. Ah, está bien, sí. Ya es papá. Mejor jugador joven. ¿Qué edad tiene? 21 años. 21 años. Ya es papá. Le pudo a Seupa. Le pudo a Seupa. Le pudo a Seupa. ¿Y qué? No, no, sí, son jugadores, a ver, en este caso me parece que es el ejemplo, a ver, es el ejemplo más fuerte de chicos joven, padre. Sí, jovencitos, sí. Mucha potencia ahí. Y es cierto que decías vos, porque la verdad que hace ruido cuando le dicen mi señora. Dicen mi señora. Cuando le dicen mi señora, que está acostumbrado a un término más de grande, tipo grande, decir mi señora, ¿no? Es un niño de 21 años y dice, no, porque mi señora, yo soy una criatura, mi señora, me da una ternura. Bueno, Foy también tiene hijos, bueno, tiene 24. ¿Foy también tiene? Sí, tiene 24, pero bueno, son todas, tienen todas sus señoras. Y también hay futuro, porque se viralizó una imagen de todos los chicos, de los jugadores, que mientras los padres estaban recibiendo la medalla y recibiendo la copa, agarraron una botella plástica y se pusieron a jugar al fútbol. ¿Ah, sí? Todos los chicos, así que hay futuro. Pero la verdad es que estamos todas locas buscando nuevamente una relación monogámica. Después de todo lo que vimos, no se puede más. Porque le dedican todo a la esposa. No hay manera de que puedan llegar a esta vara. Y yo creo que Messi se permitió con Antonella algo que ningún otro jugador se podría permitir. ¿Qué es? Amar. No, y darle la copa a la esposa. Ay, sí, por el amor de Dios. Así, sí. Pero yo te digo algo. Darle la copa a la esposa para que la besara. Ayer es... Y tengo mi lado romántico también. ¿Te querés conformar con un ramo de flores ahora? No. No vas a poder. Pero perdón. Nunca vas a llegar a esto, hermano. Ayer es un momento de cierto gris legal. Porque viste que la copa la pueden agarrar solamente quienes fueron campeones del mundo. Es lo que ha dicho. Pero ayer hay un gris porque en el... Maradona era mucho más estricto con el uso de la copa. No, Maradona no quería dársela a nadie. Se la apoderaba a él. Pero ayer, en el medio de la celebración, ya la agarran todos a la copa. La agarran todos. La agarró el Kun. El primero fue el Kun. La agarra a los periodistas. De hecho, Enzo Fernández le dijo, cuando le hizo la nota a Gastón Edul, Gastón como que trató de tocarla y él le dijo, sí, tocarla si vos sos argentino. Claro. Y como periodista también. Gastoncito, el periodista nuestro de Tice Sports. Pero está prohibido. Cuando vino acá... Está prohibido en el día de... A partir de hoy, te diría yo. A partir de hoy. Ayer la copa pasa en todo lado porque está dando vueltas todo el tiempo adentro de la cancha. La agarró uno, la agarró otro. Es hermoso cuando le dan a Messi primero el premio, ¿no? Por el mejor jugador del Mundial y pasa y la besa antes de que se la entregue. Sin ir más lejos. ¿No? Uno de los que agarra la copa, la levanta, le saca fotos. Es el Kun Agüero. Sí, el Kun no podría. El Kun no podría. Pero son todos permisos que da Lionel. Para mí, el único que le pudo dar la copa a su esposa para que la besa... Está bien, ¿eh? No, no, está muy bien, está muy bien. No solamente... Por lo menos la imagen que vimos. Yo creo que debe haber habido algunas otras chicas que también la agarraron. El tema fue que no solamente le dio a Antonella la copa para que la beses, sino que él, siendo campeón del mundo, le sacó a Antonella la foto. La foto, la foto. Con el celular. Con el celular. Con el celular. Con el celular. Pues nunca van a llegar a esto, chicos. Sí, sí. Y después, el otro fue Scaloni, que la primera foto que compartió en su cuenta original de Instagram fue una foto con la mujer que decía, gracias Eli. Qué barba. O sea, nada. Volvimos a la monogamia. La familia. Necesito formar una familia. 7 y 35 de la mañana aquí en la Argentina. Nos vamos a ir a Francia. Decíamos que pasó algo extraordinario. Estaba leyendo los títulos de los medios franceses. El Rey sin Corona, con la frente alta. Todos con la imagen de Mbappé, ¿no? Mete tres goles en una final y así todo no alcanza para que Francia ganara esta final. Guy Roger, es periodista del diario más importante deportivo de Francia. Lequip, muchas gracias, Guy, por atendernos esta mañana. ¿Cómo estás? Bien, bien. Feliz por el título de Argentina también, porque se lo merecen. Sí, es tu sensación. Y por Messi, ¿no? Me imagino. Y por Messi, por Di María, y sí, sí, también para la nueva generación, que a mí me sorprendieron muchísimo. No les podía imaginar jugar a ese nivel con la presión de todo un país. No, de verdad, pues, y me encantaron la manera que jugaron los 70 primeros minutos del partido, de la final. Sí, fue increíble. Era increíble ver a Francia desaparecida de la cancha, ¿no? Y Argentina con ese dominio. Pero un técnico, además, con mucha resolución, el técnico francés con los cambios que mete, ¿no? Eh, llegó casi inevitable. Tenía una rodilla adolorida. Eh, Hernández no jugaba bien tampoco. Y de verdad, pues, estaban, todos tenían la misma culpa. No jugaban. No se merecían disputar una final de mundial. Y luego tienen esa recuperación increíble de la mano de Mbappé, ¿no? Sí, y por tanto, eh, Argentina bajó un poquito físicamente, el nivel no era el mismo. Y, bueno, ese penal que llega de, de no sé dónde, del cielo, del infierno para vos, eh, bueno, un penal que no se podía imaginar. Y a partir de aquí todo cambió. Claro, claro. ¿Hubo alguna, algún reproche, este, en dos cosas que quiero preguntarte? Eh, ¿Hubo algún reproche para el primer tiempo de Francia y algún reproche para, eh, Joameni Coman que, que erran sus penales? Eh, no, errar un penal, en una tienda de penaltis, no puedes hacer ningún reproche. No, imposible. Eh, en la primera parte del, cuando Francia pasó completamente desaparecida del partido, sí, eso es imperdonable. No puedes, no puedes estar en la cancha como, casi como espectador. Viendo a Argentina como jugaba y, y ordenaba, no, no. Eso es, para mí, imperdonable. Y de Jean se lo dijo a la, a la cara en el vestuario. Se lo dijo a los jugadores. Hoy, hoy hay una, hay como una especie de, de, se, se, se lo apunta a Mbappé, que increíblemente hizo tres goles en, en una final. Se lo apunta como que desapareció 70 minutos del partido, pese a que después fue una, la figura de, de Francia. Es un poco así, está apuntado Mbappé, pese a, a esos tres goles que hizo. No entiendo bien la pregunta. Si la, si la, si la crítica, si hay una crítica de la prensa francesa hacia Mbappé, por haber estado ausente futbolísticamente durante 70 minutos de partido, más allá de que después hace tres goles y, y mete su, su penal. Bueno, la, la crítica en positivo hay que darle a, a los dos defensas argentinos que, que metieron Mbappé casi, casi en el bolsillo. No, no, no tenía, les cortaban el, la trayectoria para recibir el balón. Siempre había un argentino jugador que se, que le cortaba, ¿entiendes? Y eso lo hicieron de maravilla durante una hora. Sí, claro. Lo aguantaron, después terminan, bueno, los dos penales, este, cuando ya estaban, que no aguantaban, que no daban más. Bueno, nosotros hablábamos acá con María, este, en cuanto a la ausencia futbolística de un jugador clave como Griezmann ayer, ¿no? Que había sido la, yo creo que había sido la gran carta de fútbol de Francia en este Mundial y ayer prácticamente no entró en juego, incluso cuando, cuando Francia remontó el partido. Sí, sí, no, no, no sé lo que pasó con Griezmann, pero jugó el peor partido de, de toda su vida. Qué bárbaro. Es claro. Sí. Bueno, y Francia, bueno, de todas maneras es un logro impresionante, ¿no? Para Francia ser campeón y subcampeón sucesivamente, una potencia, ¿no? Futbolística. Es muy, muy diferente, ¿eh? Es muy, muy... Sí, sí, sí. Ser subcampeón. Vosotros sabéis también lo que... Porque Francia tiene pasado de perder, de ganar en el 28, pero de perder también finales, ¿no? En el 2006. Nada que ver, ¿eh? Nada, nada. Las sensaciones de frustración. Sí, es que perder una final, una final se juega para ganar, apunto. Claro, 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 claro. Bueno, pero de todas maneras, ¿qué edad tiene Mbappé? ¿Tiene un futuro ahí impresionante? Tiene 23 años, tiene... 23 años. Yo creo que tiene varios mundiales por delante. 24, ya, mañana. 24, ¿no? ¿Mañana cumple 24? Bueno, por lo menos un mundial más de Mbappé tienen seguro. Ojalá. Bueno, Gui, Roger, imagino que es un día de muchísimo trabajo para vos, así que te agradezco especialmente la deferencia de atendernos esta mañana, ¿eh? Un abrazo y enhorabuena a todos los argentinos. Qué lindo, gracias, Gui. Periodista del equipo, el principal medio de deportes de Francia, ¿eh? Te digo que Gui lo mató, lo mató a Griezmann, lo mató a Mbappé, lo mató a todos. Es muy perdonable que hayan estado 70 minutos jugando una final como si no estuviesen en la cancha, lo que ha sido el entretiempo, ¿no? Bueno, el equipo tiene buena información y dice que en el entretiempo de Jam se los dijo en la cara, ¿no? Y después, bueno, hubo una reacción, pero recién a partir de los 25 de segundo tiempo la reacción. Sí, pero también tamaña de reacción, ¿no? Sí, sí, lamentablemente. 7 y 42 de la mañana. The verb. Love is night. 30, la máxima para hoy. Llegan los campeones del mundo. Allá por las 9 de la noche estarán llegando al predio Ezeiza. No sabemos muy bien qué planes tienen todavía, para dónde va a ser la celebración. ¿Será el martes? ¿Será esta noche? Esta noche llega la Copa a Buenos Aires. Sí. Sí. Willow's feet in modern times. Walk on souls that are made in China. Feel the bright voice of your mouth. And the power of thoughts will go on and on and on and on. Are we blind? Can we see? We are one, incomplete. Are we blind? Can we see? Waiting for light, waiting to be saved. Is love is noise, love is pain, love is these blues, I'm singing again, again, again. Willow's feet in modern times. Understand most love's affliction. Recognize the righteous anger. Recognize the righteous anger. Recognize the righteous anger. Understand this love's addiction. Understand this love's addiction. I was blind, couldn't see what was healed in me. I was blind, insecure. Feel like the road was way too long, yeah. Cause love is noise, love is pain, love is these blues, I'm singing again. Love is noise, love is pain, love is these blues, I'm singing again. Love is noise, love is pain, love is these blues, I'm feeling again. Love is noise, love is pain, love is these blues, I'm singing again, 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 again. Ask your life well, for really good to be a child in the theme. How are you? Servingọ noget smoke. I'm sinking now, oh yeah. Elle, 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 wheeze. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos una estrella más, amanecimos con una estrella más en la camiseta del seleccionado argentino 78, 86, 20, 22 Y 20, 22, exacto 36 años más tarde 36 años más tarde, logramos celebrar Yo tengo las 3 copas, te quiero decir, tengo 5, 2 y 3 copas ¿Vos cuántas copas tenés? No, yo tengo 2 copas ¿Vos cuántas copas tenés, Romy? Lo siento, chicos Lo siento, Delfi, una copa Una sola copa Mis hijas me di una ternura Que vivieran por primera vez lo que es salir campeón Me di una ternura Igual yo del 86, ¿sabés qué? No me acuerdo casi nada Nada tenía Qué raro, porque era más grande que yo del 78 Tenía 16 años, pero del 78 sí me acuerdo Porque mi papá era chiquitita, estaba en la primaria Pero mi papá, yo soy del 70 Mi papá me prohibió ir a festejar Entonces me acuerdo perfecto, que salían todos mis primos Y para mí fue un bajón Bueno, yo me tapé los ojos y mi mamá me decía Pero mirá esto, que es histórico, mirá esto Porque uno yo en la emoción Me tapaba la cara y me decía Mirálo, mirálo Mirálo, claro Si aposté dos copas, vos tenés una Una Perfecto Diego Fernández, no sé cuántas copas tiene Tiene chalecito Ya sabemos Tiene chalecito Salía a festejar Un hombre del tránsito, ¿sale a patear la calle? Ayer era Cuando sale campeón en Argentina No, no Qué malo, Diego, está tinchado Pero igual, pobre gente Si no te podías mover por tu propio medio Te dejaban tirado porque decidieron que transporte público No iba a haber para la celebración Una cosa increíble Bueno, decime Diego Yo tengo tres copas Y recuerdo la del 86 La del 78 era muy chico Pero la del 86 que chocó Mi padre chocó, fuimos a lo venido a festejar Siempre pasa Siempre, es una vida muy trágica la que está Pero es una vida durísima, Diego ¿Estaba competiado? Vimos que nació el 1 de julio Que murió Perón Y la mamá estaba muy triste Exacto Porque era Perón Porque murió Perón Y ella era Peronita Y fue a festejar el Mundial y chocó Pero tiene chaleza tan interesantes Sí, no, eso es importante Realmente Duplecito Duplecito, perfecto Pero perdón, estaba competiado tu papá ¿Qué pasó? No, no Es que antes los coches no tenían ABS como tiene ahora Y lo marcó para toda la vida Un Fiat 1600 Sí Este, de aquel entonces Y volvíamos a Wilde del obelisco Y él frenó Me acuerdo que él había frenado Pero el coche Era invierno No No sé si lloviznaba en el 86 Qué triste Y en el Isois Chocó un poquito el guardabarro al otro coche Ok Y veníamos todos festejando Este, bueno ¿Voló alguna trompada ahí? Algo después No, no, no Bueno, muy bien ¿Cómo está el tránsito, Diego? El tránsito, Feria Y un incendio ahora En la planta de Molinos Cañuelas En Cañuelas Ocurre en Kennedy Y Salta Trabajan seis dotaciones de bomberos Y en el acceso este Hay un incidente vial En el kilómetro 46 En General Rodríguez Mano hacia el oeste Manejar con cuidado El subte Alem Rosa Se está operando con demora Muchas gracias, Diego Hasta luego Bien Enseguida vamos a abrir el consultorio de David Cayón Porque hay muchas preguntas Salió la reglamentación del bono el sábado Y tenemos muchas preguntas al respecto Que va a estar despejando David enseguida Pero una primera aclaración No llamen más Va Resígnense Lo digo con pena Si quieren llamar, llamen Si quieren llamar, llamen Pero empleados municipales Estatales Provin Es un bono del sector privado Es un decreto del Poder Ejecutivo Que obliga al sector privado No obliga a nadie al sector público Porque dejaron librado para cada municipio Para cada gobernación Que haga lo que quiera Con lo cual Nadie que tenga un empleo público Nadie que tenga empleo público En principio cobra bonos Salvo que ese distrito específicamente Disponga alguna medida Pero tenemos muchos llamados De gente del sector público Bueno, muy bien Decíamos que la calle Ayer era muy curioso Era una verdadera multitud Muchos saludos a las abuelas En los balcones salían las abuelas Se detenían, ¿no? Abuela, la, la, la Abuela, la, la, la Y no sabemos cómo quedó el obelisco Hubo escenas que a mí me preocuparon ayer ¿Cómo estás, Juli? Buen día Buen día, María ¿Cómo estoy? Campeona del mundo, como todos Ay, vamos, Juli Qué bárbaro Qué hermoso ¿Sabés que recién cuando decía lo de tus hijas Pensaba en mi mamá Porque nos decía a mi hermano y a mí Por fin, chicos Pudieron ver lo que era esto Fue hermoso Pero vamos a la información El obelisco quedó como quedan Las casas donde haces una fiesta enorme Y después todo el mundo se va Y hay que limpiar Bueno, así está el obelisco ahora Me bajé del subte Y lo primero que sentí fue O sea, mucho olor a vino Y mucho olor a pis Ah, sí Está complicado Sí Sí, sí, está complicado Sí Ahora mismo hay unas, no sé De un lado de la Plaza de la República Debe haber unas 20 personas Trabajando en la limpieza Mucho botellerío Restos de vidrio Restos de espuma Las vallas O las rejas en realidad Que separan al obelisco En general O que reparan al obelisco Todo un costado del cuadrado Que tiene de rejas el obelisco Pues ya no está O sea, está accesible Claro, porque se subieron al obelisco Juli, quedate ahí un segundo Que vamos a hablar con Alberto Crescenti El titular del examen Que estuvo trabajando Para ver qué pasó Porque ayer hubo escenas Que a mí me parecieron peligrosas Crescenti, buen día ¿Cómo le va? ¿Qué tal María? Buen día Ayer lo vi pasar En un momento En la ambulancia ¿Qué pasó? ¿Qué situaciones ¿Qué situaciones tuvo que intervenir Ayer el examen? Bueno, en realidad Teniendo en cuenta La cantidad de gente Fue un festejo medido Tranquilo Lo que tuvimos que trabajar mucho Fueron esas que les hemos recomendado No subirse a árboles A semáforos O al techo Al metrobús Bueno Se volvieron a subir Tuvimos Este Caídas de árboles De semáforos De metrobús Con fracturas Este Politraumatismos Heridas cortantes Más o menos Atendimos De María De maría En estos Acontecimientos Pero la mayoría De los que tuvieron que atender Entonces es gente Que se trepaba Yo vi gente Sí Exacto Ah, claro Es que lo del metrobús Lo que pasa también Es que se suben de a uno Y después van subiendo Más gente Más gente Y se ve que es una situación Peligrosa Esa claramente Lo vi también En los techos del Colón Que tienen vidrio También Me imaginé Que si llegaban Se podían lastimar Seriamente Sí, sí Algunos recibieron Heridas cortantes En la caída Tuvimos que Realizar Un par de suturas En el puesto médico A otros Los derivamos Al hospital Así que Por suerte Por suerte No No hubo más heridos Y El festejo Fue en la medida De lo esperado Y con relación A los que se subieron A la punta del obelisco Porque rompieron Las vallas Nos estaba contando Nuestra compañera Juli Rofo Que está ahí Todavía están Digamos Rotas las vallas Que rodean Al obelisco Y se metieron Adentro de la escalera Y se colgaron De la punta Incluso Sí Por suerte De eso No tuvimos Que intervenir Ninguno Gracias a Dios No se cayeron En realidad Tuvimos mucho trabajo Ahí en Talcahuano Donde estaba El puesto médico avanzado Porque Nos dieron Muchos resultados Las motos médicas De acceso rápido Pudimos llegar Contener Hasta que después La gente Nos habría paz Y llegamos Con las ambulancias Así que bueno Fueron Ocho horas De trabajo Parejo Y duro Bien Gracias Alberto Crescenti Titular del examen Buen día Buen día Hasta luego Juli Enseguida volvemos Con vos Con vos Al obelisco Y que fue El epicentro Del festejo Y vamos a pensar Qué pasa Con la llegada De los jugadores Esta noche Los campeones Que nos traen La copa Están volando Hacia el aeropuerto De Ceisa Ya venimos Somos la radio que ves Somos la radio que ves En Twitch Urbana Play 104.3 Seguinos En ICBC Cumplimos 10 años Y queremos que esta Navidad Disfrutes como cuando eras chico Hablando de Navidad ¿Cómo te portaste este año? Yo Como un señor El 19 y 20 de diciembre Tenés hasta un 40% De ahorro en Shoppings Con tus tarjetas ICBC Y además pagando con modo Tenés un 20% De ahorro adicional ICBC Sí Válido para cartera de consumo Del 19 al 20 de diciembre Más información ingresar en www.beneficios.icbc.com.ar ICBC es una sociedad anónima Unipersonal Bajo la ley argentina Su accionista limita Su responsabilidad Al capital aportado Si tuvieras 50.000 pesos Para usar en Carrefour ¿Qué comprarías? Esta es tu oportunidad Club Movistar Te invita a participar Por una orden de compra Y llenar el changuito Con todo Entra a club.movistar.com.ar Responde la consigna Y ya estás participando No pierdas tu chance Con Movistar Con todo Promoción válida Del 1 del 12 del 2022 Hasta el 1 del 1 del 2023 Inclusive Cuando estás por tener Una entrevista de trabajo Corres Cuando te cambian Los horarios Del colegio De tus hijos Corres Cuando te estás yendo De viaje Corres Cuando tenés una presentación Laboral Corres Aprende cómo tratar la diarrea Para que no todas las situaciones Te hagan correr Tenés diarrea Tenés flor a ti De Laboratorios Temis Los Taló Llevar tu comercio adelante Siempre es un desafío Porque entendemos Lo que te pasa En Galicia Creamos Nave La plataforma Que te permite Hacer más simple Tu día a día Y tener toda la info De tu negocio En un mismo lugar Con Nave podés Cobrar con QR Encontrar info De tus ventas Y la competencia Y conocer más A tus clientes Impulsá tu negocio Hacete Galicia Y descubrí Nave Cartera comercial Consulta términos y condiciones En galicia punto ar Un lugar Chapa Un momento Sunsets Un motivo Compartir la mejor música El Calamar Loco presenta Sonora Music Elke Klein Nick Fanchuli Danny Howells Nick Warren John Dickweed Atardeceres exclusivos Capacidad Limitada Verano 2023 Casa Pampa Playa Chapad Malal Argentina Madera con colcho Metal y cartón Papeles con tela Cuero y de algo por Se pegan con un hipox En eso de idea En eso un hipox ¿Querés resolver Los regalos corporativos De la oficina Para todo el año? Hacelo de una forma fácil Rápida y segura Regalá Picadeli Que seguro les gusta a todos Menos business Más picadas Regalá felicidad Entregamos en todo AMBA Entra en picadeli.com Y conoce todos nuestros productos Somos Picadeli Con doble C Reconquistadores de encuentros Diarco, Diarco Para vos y tu familia Compras en Diarco Con precios mayoristas Ahorras en Diarco Las compras del día Son en Diarco, Diarco Encontra lo que querés Al precio que necesitas En Diarco Y Diarco Barrio En cada manzana Está Diarco, Diarco El lubricante americano Valvolín Protección antitranspirante O cuidado de la piel Ambas Nuevo antitranspirante DAV Con un cuarto de crema humectante Ahora enriquecido Con óleo de origen natural Que ayuda a restaurar Los nutrientes de la piel DAV 48 horas de protección Sin dañar tu piel Ahorra en todas las peluquerías Del país Con Women Todos los martes Y viernes de diciembre Aprovecha un 50% de ahorro Con tu tarjeta de crédito Santander Visa En un pago Tope de reintegro Mensual Black 2.500 pesos Platinum 2.000 pesos Gold 1.500 pesos Internacional 1.000 pesos Adherite a Women Santander Queremos ayudarte Para más información Consultar Santander.com Los accionistas de Banco Santander Argentina Ya no responden en exceso De situación accionaria Podemos decirte que YPF Luz Es líder en generación eléctrica eficiente Confiable Y sustentable O lo pueden demostrar Aquellas empresas textiles Automotrices alimenticias Y de construcción Que ya nos eligieron Hecho con YPF Luz Energía donde tiene que estar Conoce más En YPF Luz.com Somos la radio que ves Somos la radio que ves En Twitch Urbana Play 104.3 Seguinos Ocho de la noche Ocho de la mañana Estaba pensando En los festejos de la noche Ocho de la noche Estamos todos un poco así igual Sí, qué cansancio Yo arrancamos un lunes Decí que esta es una semana Relativamente corta Pero tenemos que preparar Para la fiesta Todo raro Sepan que el viernes Hay asueto administrativo El viernes además No hay bancos Porque los bancos Se suman al asueto administrativo Ayer se habló mucho De la posibilidad De que se decretara Feriado hoy o mañana Por parte del gobierno El gobierno lo estuvo evaluando Pero no saben muy bien Cuando llegan los jugadores Ni qué quieren hacer Una vez que lleguen Con lo cual eso Hizo que por ahora No tomaran ninguna medida Se prevé que a las 9 de la noche Estarán llegando Al predio de Seiza Se demoró un poquito La salida Porque se quedaron Comiendo milanesas Festejando en Catar Dos charters Con escala en Roma Uno con los familiares Otro con los jugadores Que vienen con la copa Trayéndola al predio de Seiza No sabemos si el obelisco Volverá a ser Epicentro de festejos Una vez más Ahí donde está Juli Rofo trabajando Nos contaba recién Crescente Que hubo 140 personas Atendidas por el SAME En su mayoría Gente que se trepó Muy Yo no entiendo mucho Es muy peligroso En semáforos Arriba al techo El Metrobús Arriba al techo De Atropolor Pero hay gente Que no estaba en su sano juicio En ese momento No está bien Ahí pierde todo tipo De capacidad De decisión coherente Ya no es festejo No, no sé Porque mirá que Lo del Metrobús Era multitud No era poquita gente Al techo No era uno Que se soltó la cadena Bueno, el del obelisco Ni hablar Bueno, y mucho olor a pis Dice Julia Yo en la zona de tribunales Yo digo que Había mucha gente también Yo llegué hasta el obelisco Mucha Mucha gente haciendo En la calle ¿No? De todo Y sí, pero no había mucha opción Estimo igual que no va a ser Un día muy productivo En términos laborales Porque la gente está toda En las redes diciendo Que siguió de jirafa Siguió de jirafa No, pero igual preparate Igual preparate Baños químicos Te corte público Igual la gente estaba Con tanta buena onda Que no pasó nada Pero realmente Nadie ayudó nada A este festejo Sí, 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 a vos te ayudó ¿Qué? Lo miró a un auto solo Lo miro Jaime Vení para acá Le digo ¿Para dónde vas? Y me dijo Yo voy a Morón A Paco No me acercás A Morón Y me dijo ¿Sos mariodones? Sí Subite Me dijo Le digo Estoy con mis amigas ¿Viste que las chicas Las guardás atrás? Es terrible Cuando le dijiste eso Se querían morir Jaime ¿Viste cuando haces dedo En la ruta? ¿Qué? Va uno solo Y atrás Atrás de la casilla Vienen cuatro Cuatro gurcas Aparecimos tres gracias Un beso a Jaime Que nos llevó Hasta Nos acercó Un alma caritativa Bueno Juli Rofo Yo hice dedo Como creo que no hacía dedo De los No sé Hace cuantos años Juli Buen día otra vez Buen día María Mirá A ver Mientras están limpiando Acá la situación de tránsito Es bastante caótica Porque no andan Los semáforos Que están en la Valle 9 de Julio No andan los semáforos Que están en Corrientes Y 9 de Julio Y tampoco hay en este momento Gente de tránsito Organizando Es bastante Bueno A la que te criaste La gente se va mandando Le hace señas a los autos Para que paren Y así cruzan Recién ahora Se están acercando Algunos A gente de tránsito Y por otro lado Los colectivos Que pasan por el Metrobús Pasan mirando Como si dijeran Ah Esto Así es cuando El mundo se termina Y al otro día De casualidad Vuelve a amanecer Es una cosa Muy impresionante Y bueno Nada Los restos De una noche De festejos Flamea Una camiseta argentina Desde una de las ventanas Del obelisco Alguien que llevó Hasta ahí Dejó una Una camiseta argentina Bueno Una locura Los que se metieron Adentro del obelisco Una locura Si tremendo Y alguno dejó ahí No llego a ver Si tiene números Si es la de Messi Si es la de Angelito Y María Pero bueno Y otra cosa Que si pasó Es el VA De Buenos Aires Que es una especie De jardín vertical Bueno Completamente destruido Se quemaron Varias partes Así que van Supongo que verán Como reconstruirlo Como replantarlo En principio Pero bueno Ahora Los restos De una noche larga Acá Si La verdad Yo no sé Cuando hubo tanta gente En las calles Si uno se tiene que remitir A un momento No sé Obviamente Está circulando Una foto panorámica De arriba En la que El obelisco Se ve diminuto Y es un mar De gente Que yo nunca Lo vi en mi vida Yo no sé Si del regreso A la democracia No sé No me acuerdo De los festejos Del 86 Que hayan tenido Esta cantidad De gente En la calle Pero yo no sé El acto de Alfonsín En la 9 de julio De pronto También hay algo Para mí La cámara vertical Da una perspectiva Que antes no teníamos Y que es impresionante O sea El dron Nos mostró Una multitud Que antes No podíamos dimensionar Puede ser Claro El acto de Alfonsín Era hacia un lado De la 9 de julio Esto era la 9 de julio De punta a punta Claro De norte y sur Totalmente Sí Una multitud No sé Supongo que vendrá En algún momento La estimación La estimación De la cantidad De la cantidad De gente Yo realmente Creo que Fue un poco Abandonado A la suerte De la multitud Y la buena onda Con la que salió La multitud La organización Porque no estaba Ni siquiera No había ni cortes De calle No hicieron Ni un perímetro Alrededor Donde cortar las calles Había gente Que por juncal Ponele Llegaba hasta la 9 de julio Y estacionaban El auto En el medio Estacionaban En una enorme comilla ¿No? Porque ya no se podía avanzar Entonces dejaban Los autos Aparcados En el En el boulevard Del medio De la 9 de julio Pero eso porque Jamás debían llegar Los autos Hasta ahí Acá están diciendo También Para los festejos Del bicentenario La cantidad de gente Pero yo creo Que había más gente Ayer Porque los festejos Del bicentenario Que también tomaron Las avenidas Lo que tenían Hacen las stands Y entonces Ocupaban buena parte De la calle Los stands Y el propio recorrido El desfile Por ahí tomaba La parte Acá era gente Que entraba Y se quedaba Si puede ser Y fueron durante Varios días también Tal vez Es un acumulado Los festejos Del bicentenario Duraron algunos días Estos fueron un par de horas ¿No? Claro Yo pensaba así Yo por lo menos Caminando ya En Puerredón Y Corrientes Por Corrientes Ya en Puerredón Se empezaba a sentir La densidad de la gente En Puerredón Y ya en Callao Se hacían más difícil Y a eso sumada La cantidad de esquinas En diferentes barrios Que era gente Que no podía llegar Y se juntaban en esquinas A Coiti Rivadavia Cerca de mi casa Era explotado O sea Muchísimas Exmilla Urquiza también Claro Seguidamos también ¿No? Yo estuve Entre un virato Y hola Zaval Y no te vi No te vi ¿Estabas ahí Julieta? Ah Pero claro Si sabía Te abrazaba Sabés el beso Que te perdiste Juli ¿Vos sos una estrella? Juli ¿Vos sos una estrella? Claro Bueno Yo soy septiembre del 85 Formalmente son dos estrellas Ah No Una estrella Juli son dos Sí Son dos Una estrella Yo en 78 Tenía tres años Es como Ah bueno Tenía tres Son de mi equipo Son tres estrellas Qué cascado que está Tres estrellas Tres estrellas Bien La llevamos bien No no lo llevo bien Yo lo llevo bien Pensé que había visto La final del 30 Más de la mitad De los argentinos Más de la mitad De los argentinos Imaginate los festejos De ese momento Más de la mitad De los argentinos Se experimentó ayer Por primera vez Dada la juventud De la población Ser campeón del mundo Claro Hermoso Hermoso ¿No? Muy hermoso Muy emocionante Muy emocionante Y además Después porque Terminamos campeones Pero yo cuando pensé Cómo fue el partido Digo hermano Por favor No se puede sufrir así No puede ser tan difícil Hay gente también Ayer por ejemplo Este es un dato de color Ayer por ejemplo Agustina Cherry Subió una foto Teniendo contracciones Dijo voy a parir acá A O Vivo Y burlando fue papá Barbie Franco En el medio del ¿En serio? Ahí fue No te puedo creer Sí Bueno muy bien Juli desde lo que quedó De los festejos De la 9 de julio Gracias Juli Hasta luego Bien Los jugadores están en camino Hay un cierto desconcierto De parte del gobierno Que no saben muy bien Qué organizar Porque va a depender Fundamentalmente De la decisión De los jugadores Ni siquiera del Chiquitapia El Chiquitapia es interlocutor Como puede ser Lionel Scaloni Pero dejan en manos De los jugadores Que han dicho Antes de salir de Qatar Que quieren venir a la Argentina Que su principal deseo Era venir a celebrar Con los argentinos Pero no sabemos Qué forma le van a dar a eso Porque en principio Llegan tipo 9 de la noche Al aeropuerto de Ezeiza Y se van al predio De la AFA En Ezeiza esta noche Y no está todavía Organizado nada Ni en la 9 de julio Ni en plaza de mayo No está previsto Dónde va a ser Por ahora Porque están en vuelo Además Dónde va a ser En la celebración pública La recepción pública Viste que hay una página web En la que se pueden A donde está el avión Dónde está el charter Parece que es el vuelo Más buscado en este momento En esa página Están cruzando el Mediterráneo Están lejos No, no Van a llegar a la noche Van a llegar después De la 9 de la noche Así que bueno Argentina campeón Una vez más Como no lo era Desde hace 36 años Con Maradona Maradona fue homenajeado ayer ¿No? En un momento Sí, porque Bueno Hicieron una especie De homenaje A los futbolistas Que habían fallecido En el transcurrir El último periodo mundialista Entre el 2018 Y Hacen como los Martín Fierro Claro Claro En cierto punto Y cerró con Maradona Claro Igual convengamos Que cuando ingresó la copa Con Batista y Pumpido Era ¿No? Exacto Y ahí tendría que estar Maradona Ah, claro Seguramente si hubiese estado vivo Hubiese Ya, bueno Ahí hay todas estas Elucubraciones De guiños del destino Que se tuvo que morir Diego Para que Messi Fuera campeón nuevamente ¿Por qué Batista y Pumpido? Nada, elige Fuera campeón de Argentina ¿Por qué Batista y Pumpido? Bueno, son dos representantes En realidad A ver, Pumpido Hoy tiene un cargo En la Comebola Además Fue el arquero del 86 Y fue su campeón en el 90 Ellos fueron Tuvieron O sea, jugaron dos finales A ver En rigor Pumpido se lesionó En el segundo partido Frente a Rusia En Italia 90 Entonces no jugó la final Pero es igualmente Subcampeón del mundo también Y campeón En el 86 Así que bueno Fueron ellos los elegidos Bien, ahora enseguida Vamos a hacer un repaso Informativo Sobre todo con el tema Que más interesa Está despertando nuestros oyentes Porque se reglamentó El tema del bono El día sábado Tenemos muchas consultas Que enseguida va a despejar David Al 11-68-61-1043 Vamos a seguir celebrando Y les pido por favor A la gente que como Romina Que está en primer campeonato mundial Y que hizo promesas Ahora hay que cumplirlas Queremos saber Qué promesas van a cumplir Yo tengo que dejar de fumar Pero primero de enero Porque no puedo ahora Cuando prometiste Dijiste prometo A partir de primero de enero Arrancó el año sin fumar Lo prometí de esa manera Y ayer me la mandé En el medio del partido Pues yo soy de San Lorenzo Mi padre era de boca Le recé a mi padre Como una frenética Le dije Si ganamos Me hago un tatuaje de boca Y ahora me lo voy a tener que hacer ¿Un tatuaje de boca? Sí Increíble Me lo voy a tener que hacer ¿Alguien más prometió algo? No Nada No venir ¿Eh? No, claro No prometí no venir Un par de semanas Muy bien 24 la temperatura en este momento 30 la máxima para hoy ¡Ché! 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 Quisiera que esto dure para siempre Casi tanto como una eternidad Es verdad que soy una rata de ciudad No tengo religión, tengo ansiedad Quiero mirar por el ojo de tu cerradura No seas dura, la mía es pura Mi filosofía es de la calle y es mía Si contigo no se puede, mejor que no me enredes Lo que querés de mí, ya lo aprendí Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves No me ves Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves Desde lejos, desde lejos, desde lejos no me ves Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves Quisiera que esto dure para siempre Casi tanto como una eternidad Es verdad que soy una rata de ciudad No tengo religión, tengo ansiedad Quiero mirar por el ojo de tu cerradura No seas dura, la mía es pura Mi filosofía es de la calle y es mía Es mía Es mía Es mía Quisiera pero nada dura para siempre Lo que querés de mí, ya lo aprendí Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves Desde lejos, desde lejos, desde lejos no me ves Que dure para siempre esta sensación de alegría con la que amanecemos porque somos tricampeones, los ratones paranoicos, sonando aquí en De Acá en Más Y ahora llegó el fin de año, les quiero decir que quedan ocho días para que termine el año y resuelvan todo lo que tienen para resolver, recuerden que los bancos no abren ni este viernes ni el viernes que viene, con lo cual son dos semanas de cuatro días Azueto también administrativo, carguen combustible, no esperen a último momento El 24 entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y el 31 entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana las estaciones de servicio cerradas Cerradas, así que acuérdense de todo lo que tienen que resolver Hay un lío bárbaro también con las estaciones de servicio que no quieren tomar más tarjeta de crédito Sí, están amenazando con no tomar más tarjeta de crédito porque primero que le depositan con mucho tiempo las tarjetas de crédito, quieren que se lo bajen a 48 horas y segundo la tasa que le cobran, le cobran un 1,8%, los países limítrofes cobran el 0,5%, quieren bajarlo al 0,5% Bien, ya dijo Messi que quiere seguir jugando un poquito más con la camiseta de la selección argentina ahora que es campeón y eso nos trajo mucho alivio Sí, pero a ver, es cierto que nosotros cuando escuchamos eso lo que queremos es que llegue al próximo campeonato del mundo Él dijo que le quedan un par de años y que seguramente esto no podía pedirle más a Dios porque está en el final de su carrera, quedarán algunos años, dijo Entonces más no le puedo pedir después de haberse consagrado campeón del mundo en su quinta copa Pero esto que vos decís nos dejó una especie de sensación, de esperanza de que siga bastante más El que sí cree que tiene que llegar hasta el próximo mundial es Lionel Scaloni Habría que guardarle un lugar para el próximo mundial, aunque sea, si son 26, ¿qué más da? Que pueda tener la 10 guardada si él quiere seguir jugando Creo que se ha ganado el derecho a poder decidir qué hacer con su carrera futbolística y con la selección argentina, no tiene ninguna cuenta pendiente si es que la tenía que para mí nunca la tuvo, la verdad que es un placer, un placer realmente haberlo entrenado y a sus compañeros, sinceramente, porque lo que él transmite a sus compañeros es algo que yo no he visto nunca No he visto nunca ninguna persona que sea tan influyente con sus compañeros Mirá, impresionante lo que dice Ahora, ¿no fue el mejor partido de Messi del mundial o sí? A ver, yo creo que en el segundo tiempo él desaparece un poco hasta que después resurge cuando la Argentina tuvo que ir al frente después del 2-2 ahí resurge, pero hasta el 2-2, en ese inicio del segundo tiempo, hasta los 25-30 no tuvo el mejor partido, de hecho pierde la pelota en salida con Coman para el gol de Mbappé pero después sí me parece que volvió a estar en el partido bueno, de hecho mete el 3-2, generó un par de situaciones, combina en ofensiva un par de veces cuando él agarraba la pelota en tres cuartos, da la sensación de que la Argentina podía llegar a ir nuevamente a Francia con un detalle que también me parece que hay que marcar de esta selección de Scaloni salvo aquel primer partido, en donde nos pusimos 1-0 y después perdimos que fue el único momento donde la Argentina perdía un partido frente a Arabia Saudita, vos fijate que se dio la particularidad de que la selección en todo el camino, luego de aquel partido frente a Arabia Saudita se puso siempre 2-0 arriba de su rival contra México 2-0, contra Polonia 2-0, contra Australia 2-0 después nos metieron 1, terminamos 2-1 contra Holanda 2-0, contra Croacia terminamos 3-0 y ayer otra vez 2-0 frente a Francia qué particularidad esto sí, un equipo que golpeaba el de la Argentina y que después le costó sostener un poco los partidos, pese a que el trámite decía otra cosa aparecía un gol de la nada del rival y se nos complicaba un poco la existencia pero el equipo siempre apoderándose de los partidos sacando la ventaja de dos goles lejos de uno de dos goles es decir que marca y confirma después esa diferencia y bueno, después se nos complicó en un par de partidos la verdad que se nos complicó el de ayer un poquito nomás, no tanto igual también un reconocimiento a Renard que era el DT de Arabia Saudita que dijo, Argentina va a pasar de grupo y va a ser campeón del mundo después de habernos ganado en el primer partido él lo dijo sí, lo dijo también Gustavo Alfaro recuerdo cuando le preguntaron a Alfaro el técnico argentino de Ecuador que dijo, Argentina se puede recuperar y perfectamente puede llegar a la final bueno, llegó a la final y toda esa catarata de elijos creer que nos dio Romy valían la pena porque había que creer nomás en esto que pasó ayer bien, Messi campeón del mundo llegará con la copa en las próximas horas hacia la noche el plantel a celebrar aquí en la Argentina como decían todos anoche que era su principal deseo y después irán cada uno a sus lugares a festejar la Navidad pero tienen que volver rápido porque Inglaterra se juega o sea, ya la otra semana están jugando en sus respectivos equipos bueno, una suerte para Armani bien sí, bueno, Armani va a tener que hacer la pretemporada con River es el único futbolista de Sudamérica de Sudamérica que llegó a instancias finales de la Copa del Mundo 41 millones de dólares el premio Chiquitapia trae divisas que le especificarán al tipo de cambio oficial salvo lo que le pagan los jugadores ¿Dólar qué? sí, sí oficial oficial es la exportación viste que hay un término está el dólar banana el dólar este sería dólar este es el dólar exportadores sin trato especial pero no me estás poniendo ningún sustantivo que es lo que a mí me gusta el dólar campeón el dólar campeón especificado al dólar oficial exactamente bien el dólar estrella el dólar estrella y hay que ver qué acuerda el Chiquitapia del premio que le dará a los jugadores qué porcentaje de esos 41 millones de dólares comparte con los jugadores una bicoca para los jugadores 42 más 10 de la Comebol 52 millones de dólares 52 millones de dólares un millón de dólares para los jugadores no es mucho bien estamos esperando por la remera nueva queremos la remera con la tercera estrella Didas ¿no? ¿para cuándo? ah pero vos querés te estás pidiendo no, no, no que salga que salga la nueva edición con las 13 estrellas las de Francia las de Francia que ya la habían bordado la tercera estrella ay, que pena nos da pobre Mbappé cigarto de esa tela pobrecito Mbappé se quedó sin eso quedó atrás quedó atrás Francia bien Enzo, el mejor jugador de la revelación el mejor jugador joven Enzo Fernández el mejor arquero fue Libu Martínez el mejor jugador del Mundial fue Lionel Messi la Argentina tiene tres mejores de los premios que entrega la FIFA y el goleador del Mundial que fue Kylian Mbappé que tiene 12 goles en dos Mundiales Mbappé y está a cuatro goles del máximo goleador de la historia de los Mundiales que es Miroslav Klose el delantero alemán lo que pasa es que está a cuatro goles y si va metiendo de a cuatro de a ocho por Mundiales ¿Y eso lo resuelven cuando termina el partido? ¿O sea, ahí mismo terminan de resolver los premios? Bueno, en los otros premios yo creo que si Mbappé hubiese sido campeón le ganaban el del mejor jugador del campeonato también al haber sido Messi meter dos goles en la final y en realidad la diferencia de Messi con Mbappé fue de un gol pero además Messi fue muy influyente en todos los partidos y fue el que el que hizo dos goles en la final yo creo que si lo hubiese ganado Francia se lo daban a Mbappé al mejor jugador del campeonato no sé porque salvo salvo que marquetineramente sirviera que Messi tuviera su premio también entendiendo que era el final de la carrera o por ahí el último mundial de Messi entonces se lo hubiesen dado a Messi tal vez si vaya uno a saber ¿no? que bárbaro Enzo con 21 años Enzo Fernández hoy jugador de Benfica ¿cuántos años? todavía jugador de Benfica va a durar tres segundos jugador de Benfica y lo va a tener que vender en mucha plata a Benfica y ahí yo creo que va a tener bueno y a River le va a entrar mucho dinero porque River tiene una plusvalía por la venta de Enzo Fernández y ya es un jugador que vale decenas de millones de dólares ah claro River muerde bastante de esto muchos hablaban de la influencia de Gallardo los de River se vienen captando que muchos de estos pibes fueron formados por Gallardo que es la generación Gallardo claro claro sí bueno a ver Enzo Fernández es formado en River muy mejorado muy mejorado en defensa y justicia y después bueno con ese último salto de calidad con Gallardo en River otra vez jugó una gran final jugó una gran final Enzo Fernández después no pateó el penal él había errado su penal frente a Holanda y bueno ayer no pateó ese tercer penal que se hizo cargo Paulo Dybala ah porque le quemaba y bueno habría que ver yo no sé después Scaloni dijo que lo bueno es que cuando llegaba cuando llegaba la tanda de penales primero dice que se van envalentonando uno a otro y que Martínez digo Martínez decía yo voy a atajar dos ustedes métanlo y yo lo voy a meter decían los jugadores y yo voy a patear y yo lo meto y yo lo voy a patear y vos atajas dos y el equipo se envalentonaba ahí y ahí el que arma la lista claro pero él dice el que arma la lista es Scaloni pero dice que había que todos querían patear con lo cual eso muestra personalidad confianza del equipo después bueno él tenía que decidir finalmente quién era lo que pateaba entonces él decide quien sonó le da el penal ese a Dybala que lo había sacado el banco para que pateara claro y después bueno después sí terminamos pateando los mismos pateó Messi pateó Paredes pateó Montiel y yo creo que el quinto hubiese sido nomás para Lautaro Martínez que también había metido el gol frente a Holanda el que cambió en definitiva de aquella tanda frente a Holanda fue justamente Enzo Fernández que no pateó y que sí lo hizo Paulo y Montiel los compensó por ese penal estúpido que le hace igual era una mochila para Montiel porque venía a convertir en un error serio y de jugar mal porque entró mal Montiel al partido no entró bien Montiel pero es un especialista en penales y un tipo de una cabeza muy fuerte Gonzalo Montiel cachete Montiel que después termina metiendo un penal que va a quedar para la historia absolutamente para la historia meter el último penal de una copa del mundo para darte el triunfo después de 36 años ¿sabes lo que pesa ese penal que pateó Montiel y lo pateó y lo pateó lo pateó con una serenidad notable ¿Te gustó? No te gustó tanto el de Dybala el de Dybala me pareció que fue como obviamente con el temor propio ¿te dio miedo que lo atajan? vos dijiste este lo ataja sí y Llori no atajó ninguno afortunadamente no atajó ninguno el arquero del Tottenham y a Dibu que le habían pateado hasta porque Llori además que era un poco ridículo en el primer penal del partido cuando Messi toca el gol viste que Messi lo espera hasta el último momento y Llori quedó medio ahí la pelota entró despacito y después en el penal que tira Messi en la serie casi que quiere volver Llori él se inclina para un lado y quiere volver al lugar fue tan débil el penal de Messi tan acomodado que el arquero que había elegido otro palo después quiso volver no estuvo cerca de atajar casi parecía que lo había pateado después de que se había tirado el arquero claro exactamente nunca estuvo ni cerca de atajar estaba viendo una pelota descomunal que ataja Llori en el alargue también de Messi ahí está Messi había aparecido Messi con un zapatazo impresionante ahí fue donde Messi apareció también en el suplementario la Argentina se caracterizó por jugar los suplementarios con protagonismo y Lautaro Martínez que se volvió a perder un gol que decís no te podés perder este gol sí bueno después es cierto que Lautaro él dijo que no había tenido un buen mundial y mete ese zapatazo que da el rebote Llori para el gol de Leo de Leo Messi eso es cierto ahí tuvo intervención el pica habilitado después el Barça automático viste que muestra que estaba la mano adelantada pero la mano no es una menos mal claro la mano no no forma parte de la posibilidad de un offside porque vos no podés hacer un gol con la mano entonces esa manito que aparece adelantada no contaba como offside y Llori dejó el rebote ahí para que Messi la tocara de derecha sí viste que no sé si les pasó te daba la sensación de que dudabas si era gol o no había visto que la pelota había entrado pero como no el tema era el offside el tema era el offside el tema era el offside de Lautaro por eso no nos animamos a festejar del todo hasta que bueno dimos cuenta de que el offside no existía y pudimos celebrar un 3 a 2 que duró poco en definitiva nada bueno vamos a celebrar enseguida vamos con las preguntas de David que se siguen acumulando y nosotros seguimos hablando porque estamos muy manija y queremos celebrarlo también con nuestro queridísimo colega ¿Quién está? ¿Quién está? tu amigo tu mafia tu gente tu gente ahí está tu gremio ¿Quién es? Dani Arcucci que está encantada hola Dani que grande Danielito ¿Cómo andan? ¿Sobreviviste al partido en cancha Dani? Sí pero a ver María primero de la última persona que podía imaginar que iba a escuchar la palabra la frase estoy manija era de María O'Donnell primero segundo a ver lo voy a sorprender con esto pero estaba muy tranquilo estuve muy tranquilo en la previa me había pasado lo mismo antes del partido contra Croacia y estaba muy tranquilo en la previa de la final del Mundial estuve en el desarrollo ni hablar en esos primeros 45 minutos que fueron la mejor expresión futbolística de un equipo en este Mundial por escándalo siguió eso hasta los fatídicos 80 minutos y después sí tuve el momento imagínense te pones nervioso por la incertidumbre de lo que puede pasar pero me duró lo que dura el rato hasta el comienzo del suplementario y había razones y le voy a explicar las razones que tal vez se explican al campeón que es que el equipo ya había estado ahí ya había estado en esa situación y había reaccionado y había resuelto la situación de muy buena manera y fue contra Países Bajos esto quiere decir ah bueno no garantizado que va a ganar que va a salir adelante no garantizado en el fútbol nunca está pero sabía que había elementos y creo que el equipo fue creciendo lo que sucede en los Mundiales los Mundiales son una vida que dura 7 partidos cuando se da un campeón así va creciendo a lo largo de los 7 partidos va conformando y va definiendo absolutamente su perfil a lo largo de los 7 partidos y es lo que hizo Argentina es como cuando ves un partido teniendo la certeza de que sabés cómo va a terminar y que va a terminar bien y creo que es lo que se dio y tú a ver yo desde anoche compartí escritorio me di el lujo de compartir escritorio en el Lusail con Ezequiel Fernández Murs estábamos ahí codo a codo los dos en un momento nos miramos y dijimos che habían terminado los 90 minutos y dijimos bueno vamos a olvidarnos por un segundo que somos periodistas y que somos argentinos es un partido infernal es un partido espectacular espectacular y cuando siguió agregándose yo llegué a la conclusión primero podía ser emotiva si querés y no tenía ahí la posibilidad de chequear con los recuerdos y con digo estamos viendo la mejor final de la historia de todos los mundiales y eso que parecía ser como un arranque emocional lo terminé confirmando después a la madrugada obviamente estaba acá en este lugar hace un ratito o sea hoy dormí nada dormí dos horas y lo confirmé hablando con otros colegas de otros países que no tenían intereses en este partido y coincidimos y Argentina fue protagonista de ese partido y Argentina fue superior en ese partido y por eso creo que es un gran campeón o sea creo que estamos en presencia realmente de un gran campeón no solo un campeón no siempre el campeón por lo menos mi versión coincide con el mejor yo creo que en este caso sí coincide el campeón del mundo con el mejor del mundo y ni hablar de Messi ¿no? Dani te mando un beso grande vos que vivís los mundiales bueno Dani vivió el mundial de Mussolini en el 34 no diga eso no diga eso para Dani yo te vengo a defender porque los que somos quinta dosis y vivimos los tres mundiales estamos siendo como viste pero bueno tuvimos tenemos tres mundiales no es lo mismo ellos tienen una estrella dos estrellas como mucho tiene más mundiales que Macalla Dani pero yo le quiero preguntar porque justamente al haber visto tantos mundiales Dani queda absolutamente para la historia la tapada de Dibu ¿no? es una tapada que recordaremos eternamente para que Dibu sea este bueno con el pato filiol probablemente yo creo que superó a Chiquito Romero hasta por carisma por importancia por relevancia por historia de vida por estar tan fuera de la órbita y llegar a la selección argentina yo creo que debe estar con el pato y me cuesta encontrar más allá de Pumpido más allá de Goico me cuesta encontrar otro arquero ¿eh? sí a ver es justo te iba a decir la del pato el pato filiol tiene él mismo lo dice el pato filiol es el mejor arquero de la historia ¿no? de Argentina sí y él tiene una tapada que dice que es su mejor atajada que es en una final de un mundial la final de Argentina 78 contra Holanda dice que esa es su mejor atajada tiene dos en realidad en ese mundial que son que son extraordinarias esa atajada está ahí esta atajada digo la de que vimos anoche está ahí ahora lo que tiene de mágico este mundial lo que ha tenido de mágico y diferente yo lo definía como estamos viendo historia y viste cuando tomás conciencia en el momento de que lo que estás viendo va a quedar para siempre y eso es lo que lo hace diferente esta atajada es una de ellas pero también puede ser la atajada anterior lo que pasa es que esta es en la final del mundial en el minuto 113 o sea si no atajaba es posible que hoy esta charla tendría otro tono y otro tenor y estaríamos explicando una vez más por qué Argentina no fue campeón y la atajada hizo que fuera así pero esa atajada se combinó con qué con Messi se combinó con el gol de Messi se combinó con los chicos estos de 21 22 y 23 años que son Enzo Fernández Julián Álvarez y Alexis McAllister que terminaron siendo como si hubieran jugado como si hubieran jugado toda la vida la selección entonces vos tenés una suma de cosas que va construyendo algo extraordinario no un campeonato más y con esto de jugar con la historia María que vos esto de a mí no me a mí personalmente no me resulta no me puede resultar nada ajeno el hecho y lo sentía mucho anoche en la palabra México 86 Qatar 2022 para nada para nada me parece que es un cierre y además en el momento que empecé a hacer como una especie de esos análisis inmediatos que hacemos ahora con nuestros teléfonos y para compartirlo ahí en las redes empecé como muy sobrio y de golpe cuando hice eso cuando dije esto me quebré absolutamente no me gusta a mí esto de las cosas llorando por viralizarse llorando a mí particularmente no me gusta y de hecho en el momento después traté de terminar la idea y cortarlo pero sí que es como lo que más me llegó no solo a ver lo más irrelevante es que me llegó porque yo lo viví personalmente y saber estuve en el Azteca y estar en el Lusail y es un hecho y donde empezaste a comparar y estar con el 10 aquel y estar con este 10 y que aquel 10 ya no esté acá entre nosotros ahora y que este 10 esté más presente que nunca son un montón de cuestiones simbólicas que movilizan pero también hacia el futuro yo lo que sentí después de 8 mundiales entre medio porque tenés México 86 se ganó después tenés 8 mundiales que no se ganó y que cada uno tiene una explicación y este mundial que se vuelve a ganar lo que sentí es un tremendo alivio pensando en el fútbol argentino yo creo que eso que le pasó a este equipo este equipo nació se fundó o se refundó al ganar la Copa América en Brasil eso se puso en la mochila una copa y al ponerse curiosamente un peso en esa mochila que es una copa se la alivianó totalmente ahí tenemos al nuevo Messi al renovado Messi este Messi que como escribió Roger Federer en un tuit espectacular resignifica todo el tiempo la grandeza o sea te pone la grandeza un poco más allá este es el mejor Messi y seguramente el que viene será mejor a esta altura pero si en la Copa América de Brasil no hubiéramos tenido esto entonces si vos pensás que si en la Copa América de Brasil no hubiéramos tenido esto imaginate lo que se puede tener para adelante después de haber tenido esto hay una sensación de que realmente se sienten y son los mejores que realmente se siente y es el mejor Messi sin ninguna duda que es como muy alentador hacia adelante entonces es decir ah bueno llegamos hasta acá se llegó hasta acá y listo no se llegó hasta acá y es como una como una plataforma que te va a lanzar para adelante tenés a Messi con 35 años en una plenitud insólita y tenés un montón de chicos que representan el futuro y si vos hacéis la parábola esa del 86 hasta el 2022 en el medio hubo 4 mundiales de Messi este es el quinto pero si hacéis esa parábola decís el fútbol argentino tiene una cosa tan mágica que tuvo a Maradona y tuvo a Messi antes había tenido un Di Stefano incluso pero tuvo a Maradona y tuvo a Messi y te da para pensar que dentro de 20 o 25 años hasta podés tener otro que no sabemos cómo se va a llamar pero tal vez tenga que empezar con Nini también que hermoso cierre que hermoso cierre Dani sabemos que estás súper ocupado que no dormiste nada te agradecemos muy especialmente la diferencia todas las veces que nos atendiste en este mundial es hermoso escucharte nada además por lo que como decís vos lo que fue para vos para tu carrera y es además sigue siendo haber estado tan cerca de Maradona y el fenómeno de Maradona hablar de esta parábola con Dani y de este cierre tan lindo y tan esperanzador que nos das gracias Dani quiero agregar solamente esto porque a esto de Dani la verdad que sacando la cuestión meramente lo polémico de su ideología y además ayer se retiró Víctor Hugo del relato ¿se retiró Víctor Hugo? ¿se retiró Titi? ayer se retiró el más maravilloso relator para mí de la historia se retiró Víctor Hugo no sabía ah y escuchemos el cierre escuchemos después hagámosle un homenaje qué maravilla no sabía y se retiró Titi y se retiró Titi Fernández se retiraron Titi usted no se me retire Arcuchi por favor no soy el pibe de 59 tengo que alcanzar los matallas claro muy bien firme ahí vamos vamos para el próximo mundial Dani un placer siempre María beso grande una cosa nada más dejame para que los une a los dos pide la comparación que yo amo la comparación Maradona-Messi ¿sabes qué transmiten los dos? transmiten felicidad los dos transmiten felicidad eso los iguala absolutamente la serenidad de Messi de ayer a mí lo que me sorprendió mucho que estaban todos quebrados y era un Messi aliviado ¿viste? era un Messi ya está se terminó sereno lo primero que dijo ya está la felicidad y el alivio ya está o sea ya está lo primero que le salió a la boca cuando vio a sus hijos ya está ya está llegó ¿no? y era un tipo sereno ¿no? sí no era un tipo exaltado era alguien con una tranquilidad absoluta gracias Dani Dani Arcucci te queremos un montonazo gracias por tu generosidad Dani 8 de la mañana 38 minutos ¡Gracias! 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 La Cardeus La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar somos los mejores en sueño por eso presentamos el estado del tránsito para que no se te convierta en una pesadilla La Cardeus tradición de calidad Diego Fernández, ¿cómo está el tránsito esta mañana? María, complicaciones en la autopista 25 de Mayo por un choque un motociclista fue atropellado por un auto a la altura de la avenida Eva Perón sentido al centro porteño en zona norte panamericana con tránsito lento entre las rutas 197 y la 202 y en la autopista La Plata-Buenos Aires hay congestión desde el peaje Doxutrenes, el Roca-Ramales-Eiza opera con demora y el subte de la línea B Alem-Rosas también está funcionando con retrasos, María bien, gracias Diego hasta luego La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar Estas fiestas, La Cardeus te propone que sigamos soñando juntos ahorra hasta un 55%, pagá en 18 cuotas y el envío es gratis Felices fiestas te desea La Cardeus porque La Cardeus es tradición de calidad Bueno, ya está un operativo policial cubriendo la zona de Ezeiza porque no hay grandes precisiones respecto a qué va a pasar una vez que los campeones lleguen a la Argentina Sí sabemos que están a dos horas de llegar a Roma porque se puede seguir el recorrido del avión a través de una página especializada en eso Llegarán a Roma, se escalan Roma y de Roma vienen para acá Estimo que se llegan tipo 9 de la noche No se sabe si van a ir a Plaza de Mayo ni cuándo Si hoy a la noche o van a pasar el festejo para mañana Hay mucha incertidumbre El gobierno le dijo hagan lo que quieran Pero todavía no han tenido una devolución del plantel respecto de qué es lo que quieren hacer No, los jugadores se subieron al avión sin decir qué era lo que querían hacer Lo más probable, por lo menos por lo que entienden desde el punto de vista de la seguridad es que los jugadores si llegan hoy a la noche vayan al predio de la AFA, descansen en el predio de la AFA y recién mañana, en el caso de que quieran participar del evento de festejo con la gente vayan al obelisco De noche es muy poco probable Acá hay una realidad que yo también entiendo que ellos no quieren empalentarse con ningún color político y por eso también están evaluando esto de ir o no a la Casa de Gobierno Yo creo que hay algo que es absolutamente irrefutable y es que Messi, Scaloni y esta selección por un mes cerraron la grieta Ahí tanto los de Cambiemos como los de Izquierda como los de Frente de Todos, como los de Milley, como los de Esper todos hinchaban por la Argentina Fue lo único que unió al país el fútbol, Scaloni y Messi Sí, la fiesta de ayer callejera que decíamos yo creo que tenemos que ver los números pero ha sido de las expresiones populares más grandes de la historia contemporánea de la cantidad de gente que salió a la calle y era un clima precioso de hecho estaba tan mal hecho el operativo nadie se tomó el trabajo yo no sé qué pasó pero vuelvo a decir tiene que haber transporte público un poco de consideración vos vas a tener una movilización de ese tamaño baños públicos un vallado no había ni vallado la gente que se subía al auto podía llegar hasta la 9 de julio después no salías nunca más pero no había ni un vallado alrededor no había nadie organizando esa locura de la cantidad de gente que salió a la calle mucha gente nos contaba Crescente hace un rato que se subió a semáforos se subió a los techos del Metrobús a los techos del Teatro Colón 140 personas fueron atendidas 60 con paletraumatismos la mayoría de gente trepándose donde no debía básicamente poniéndose en riesgo que fue el riesgo más grande que hubo mucho pis un olor a pis tremendo por la calle también todo el mundo haciendo pis en la calle pero detrás de los containers, etc yo digo un poco de orden no lo quiero decir como orden de ordenamiento para ayudar a eso subte, transporte público un poco de logística algo un poco más amable también y respecto a lo que decía de la grieta a mí me parece que la política entendió que no tenía margen también para meterse ahí para meterse en esa discusión porque cuando empezaron que si tal era mufa que si el otro era mufa que si este, el de más allá quedó acotado, muy acotado a un sector muy chiquitito de la política y no se extendió porque no hay margen básicamente no, no, y se cuidaron todo Alberto Fernández Macron le mandó un par de chistes que se yo Alberto Fernández digo, entendió que para Argentina no es lo mismo que para Francia no fue al mundial como si fue Macron y la mayoría de los presidentes no, y entiendo que una cosa es un ritual en el año 86 con Alfonsín en el balcón que había diferencia Alfonsín no salió al balcón pero claro bueno, con la casa de gobierno prestándole con Alfonsín presidente quiero decir no había esta diferencia tan profunda esta violencia que hay en el día de hoy y yo entiendo que no van a querer arriesgar esa imagen no, no van a querer no, no está bien que no lo hagan digamos que no vayan a casa de gobierno está bien que Alberto Fernández les ofrezca al balcón está bien que ellos elijan hacer una celebración independiente independiente no estaría mal tampoco que fueran al balcón a mí me parece que todo eso está sobregirado lo que estaría mal es hacer un análisis de no van porque no quieren a este gobierno ah, pues están con eso de hecho le sacaron una declaración a Rodrigo De Paul que dice está bien que la gente celebre porque no llega a fin de mes entonces esa única declaración de De Paul ya la tomaron como si De Paul estuviese hablando en contra digo, sí, claro obvio que en un país con el 100% de inflación hay mucha gente o 92% anualizado pero hay mucha gente que no llega a fin de mes es un país con una cantidad digamos de problemas sociales muy severos nadie nos lo va a contar pero esa idea yo siento que hay una especie de cosa buitre de tratar de darle nada pero sí es un creo que por las formas por Messi por la forma de la humildad la sencillez de Scaloni es como un equipo dice, esto es fútbol además también me parece que Scaloni y eso fue genial dijo, chicos esto es fútbol o sea, se puede ganar se puede perder es un partido fútbol tampoco sí, mueve multitudes sí, sí, sí movió 7 mil millones de dólares el Mundial de Qatar digo, no es que es fútbol como si fuese que están jugando en el potrero no mueve sensibilidad pero yo creo que genera un mejor clima y hay gente que se pone nerviosa porque cree que alguien se va a beneficiar de ese mejor clima sí, sí, sí totalmente bueno es algo que van a tener que decidir ahora en pleno bueno da la sensación de que van a tener que definirlo ahora sí es que ya no está definido y todavía no se comunicó nada oficialmente lo que pasa es que el hecho de llegar tan cerca de la medianoche hace que sea imposible que vayan a Casa de Gobierno si decidieran claro van a ir a Ezeiza tienen un periodo más todavía de evaluación a ver a dónde pueden ir muy bien 10 minutos para las 9 de la mañana cómo quedó Plaza de Mayo a ver Juli Rofo en Plaza de Mayo o se llenó hasta Plaza de Mayo los drones yo vi toda la 9 de Julio después tocó La Mosca a las 6, 7 de la tarde en el CCK La Mosca con bueno no habrán soñado nunca en su vida con un hit todas las calles de Buenos Aires con este hit más la abuela la 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 había abuelas saliendo por los balcones era increíble pasaba la gente se detenía acá es que aparecía una abuela a cantarle al paso de la multitud Juli si María en Villa Urquiza tuvimos un par de abuelas a las cuales celebramos la Plaza de Mayo está muy muy tranquila muy ordenada acaban de están ahora mismo decorando el cabildo con una enorme bandera argentina pero la verdad es que muy tranquilo gente yendo a trabajar vi un señor con un traje muy 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 ordenadito muy prolijo y la bandera argentina colgada del cuello así que ese tipo de detalles recién me crucé con un chico con la camiseta del Dibu Martínez vamos a ver cómo está la gente buen día ¿cómo estás? estamos en vivo para Urbana Play tenés cara de campeón del mundo ¿cómo te sentís? la verdad una alegría increíble ¿lo sufriste? ¿se padeció? sí no, no pude ni dormir el día anterior la verdad que una vez que ganó caí vendido y pasé directo para hoy ¿y cómo fueron los festejos? ¿cómo fueron los festejos? la verdad que yo tengo una hija chica lo tuve que tomar tranquilo porque estaba gente muy descontrolada y se entiende se entiende y la verdad que fue hermoso ver todo un barrio todo un país salir a festejar el título ¿de dónde sos? acá Buenos Aires provincia de Salda viviendo hace 5 años acá muchas gracias bueno a ver mucha gente no pudo dormir la noche anterior una cosa de locos muchos sí bueno, no, pero tengo un par de amigos que estuvieron como en la misma situación ¿en serio? no me duele sí, en los chats de amigos mi chat de amigos empezó a funcionar demasiado temprano para un domingo ah, sí 6 y media de la mañana y había gente escribiendo y decías bueno, ¿qué pasó? bueno, claro Juli sí, ahora si el semóforo me ayuda y llega a cruzar un embanderado lo agarramos apenas termine de cruzar perfecto porque mucha gente eso llegando a la oficina es un día para pedirle cosas al jefe a la jefa hoy es un día de gente bien predispuesta yo puedo cumplir la promesa y ya me dijeron que no no, no, vos no te creímos nada estamos en vivo para Urbana Play ¿cómo es amanecer cambiando el mundo? es algo indescriptible 32 años esperé esto es la sensación más linda de todos ¿cómo festejaste? hasta cualquier hora olvidate ¿te puede preguntar cómo terminaste o mejor no? no, terminé bárbaro llegué a casa me mandé 5 milanesas ah, muy bien como la selección que cenaron milanesa bueno, muy bien felicitaciones tenés carita de campeón felicitaciones a ustedes bien ahí va todo con la camiseta hermoso es lindo la bandera porque pasa algo loco también ¿no? en un momento los colores de la bandera argentina tenían como otro rol en lo que simbolizaban y qué partidos marchaban con la bandera que no de repente y la bandera vuelve a ser lo que nos unifica ¿no? la bandera argentina bueno, Juli Rofo no me da el balance de blancos para mostrarte la del cabildo María porque me da raro la luz pero después saco una fotito y les mando porque está hermosa ahí va amaneció el cabildo embanderado gracias Juli un abrazo un buen abrazo campeona chau 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 ahí estamos bien a ver hagamos un minuto el tema del bono porque nos quedó pendiente nos fuimos llevando arrastrados por el entusiasmo se reglamentó el sábado el bono de 24 mil pesos sector privado o sea todos los que trabajan en municipalidad y gobernaciones no nos sigan mandando preguntas porque es sector privado es el ejecutivo que por un decreto obliga al sector privado a dar el bono para quien gane menos de bolsillo de tres salarios mínimos 185 mil pesos dentro de esto el bono de los 24 mil pesos una de las principales dudas era las trabajadoras de casas particulares y acá es cómo se hace para pagarle a las personas que por ahí no trabajan de lunes a viernes 8 horas bueno hay que hacer una regla de tres simples o sea una persona que trabaja 8 horas de lunes a viernes es el bono de 24 mil pesos son 160 horas mensuales de trabajo entonces lo que hay que hacer es 24 mil dividido 160 y se multiplica por la cantidad de horas efectivas de trabajo y eso te da el número que tenés que pagar ahora qué sucede con aquellos eso en el caso de las trabajadoras de casas particulares es una regla de tres simple que no depende del salario que tenga o sea el monto fijo es 24 mil independientemente de cuánto gane entonces y es en función de la cantidad de horas trabajadas pero no del salario de bolsillo que tengan no solamente la cantidad de horas trabajadas vos tenés que tomar la totalidad dividido por esa totalidad de horas y ahí lo multiplicás por la cantidad de horas que trabaja en el caso de aquellos sectores que sectores privados que tuvieron un bono de fin de año hay que ver si ese bono cubre la totalidad o hay una diferencia si vos tuviste un bono de 20 mil pesos bueno te tienen que pagar 4 mil pesos más del lado de los empleadores de casas particulares se va a poder descontar de ganancias falta que esté bien la reglamentación una parte del bono igual que las pymes las pymes pueden descontar la mitad del bono que tengan que pagar de anticipo ganancias va a haber que hacer un trámite una declaración jurada seguramente ahora también aquellos que no pagan ganancias van a poder pedir la devolución del 50% tampoco se sabe cómo se va a hacer eso porque lo tiene que reglamentar la FIP pero también van a poder pedir la devolución del 50% había gente preguntando también de algunos sindicatos a ver cómo era el sistema llamó gente preguntando por el sindicato de plástico si tiene el bono o no tiene el bono el sindicato de plástico cerró una paritaria del 90% de aumento con una suma fija de 18 mil pesos para ahora para diciembre y una suma fija de 25 mil pesos para enero hay que ver si esas dos sumas fijas se toman como bono en el concepto de bono y entonces no tendrían estos 24 mil claro tenés que leer la letra chica en realidad o preguntar asesorarte con tu sindicato de la paritaria porque hay paritarias que decían específicamente que de haber un bono ya lo comprendía y otras que no entonces hay que ver sector por sector y si la suma fija significa bono o no o no en principio sector registrado con ingreso de bolsillo menor a 185 mil pesos ese es el universo incluidas las trabajadoras en clases particulares que hubo un momento que se dudaba si quedaban incluidas o no bueno ahora si vamos a ver que dice Jopo Auspice el clima Air Europa Jopo te venís portando bien María sí es que era una una jornada para pedirle cosas a los jefes ¿no? sí pero no me agarran bueno no mañana puede ser bueno no no soy ok ok bueno por lo pronto buenas condiciones meteorológicas de hoy una jornada que no va a tener sobresaltos atmosféricos un día donde vamos a tener calor pero calor tranquilo calor suave nada que nos vaya ninguna evidencia térmica 30 la máxima en una jornada que va a tener muy poquita nubosidad mucho sol hace noche rotación de entrada esto desde el río como para temperar un poquito la temperatura y que se pueda dormir bien 24 el registro nocturno va a tener que ponerle un poquito de garra al ventilador esta semana pero por menos en los primeros tres días las primeras de las noches vamos a poder dormir así que buen tiempo para el día de hoy progresivamente irá aumentando la temperatura pero no nos vemos hasta el miércoles inclusive en ningún territorio de calor ni nada peligroso recién el jueves el julio si va a apretar un poquitito pero hasta entonces todo muy tranquilo en el estuario María bien así que tomémonos estos tres días para hacer todo lo que no hicimos porque ya se viene la navidad encima y el viernes recuerden que es este azueto en la administración pública y los bancos no abren no tienen atención así que tanto esta semana como la semana que viene son días de cuatro días solamente para poder ir al banco si tenés que hacer algo presencial en el banco así que bueno el tiempo va a acompañar estos tres días para que hagamos todo lo que postergamos todo lo que estuvimos postergando culpa del mundial un beso copo otro para ustedes buen lunes a vos amplia tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa aviones más modernos y sustentables asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui 12 estrellas Michelin decide llegar tan lejos como quieras Air Europa tú decides anda a Tom Tortugas Open Mall y llévate el regalo ideal para estas fiestas hasta el 23 de diciembre con tu compra de 8 mil pesos o más te regalan un espumante casillero del diablo extra brut no te lo pierdas consulta bases y condiciones TortugasOpenMall.com Vivi Tom llévate mucho más para contar Panamericana kilómetro 36 y medio Ramal Pilar Tortuguitas bueno decíamos que se retiró también pensando en el fin del ciclo este diálogo entre el 86 de Maradona y este 20 22 36 años más tarde de Messi bueno aquel Maradona también nos hace recordar a un gran relator que ayer dio por terminada su carrera como relator ¿no? Sí el mejor relator de todos los tiempos Víctor Hugo Morales ayer se retiró con sus 74 años el oráculo de Cardona que hace tantos años nos hace vibrar con sus relatos ayer se retiró en un campeonato del mundo con Messi en la cancha haciendo figura y con la Argentina con su tercera estrella y bueno merece su reconocimiento también da mucho gusto haber estado aquí da mucho gusto empezar a decirle adiós al fútbol y el relato de los campeonatos mundiales si Messi dice adiós nos vamos con él te digo adiós fútbol te digo adiós y gracias fútbol te digo adiós y gracias por el fútbol por las transmisiones por los mundiales por este título por el Diego y por Messi te digo adiós y gracias querido fútbol campeón del mundo te debo tanto pero tanto que caminaré eternamente por el desierto diciendo preguntándome cómo te lo pago y no habrá manera ahí va dice pero dice está condicionado a si Messi dice adiós y después Messi dijo que quiere seguir jugando un poco más para ser el último ¿no? sí, sí yo creo que ya es definitivamente el último él hizo esta esta despedida en un día muy pero muy triste para el periodismo ayer por la muerte de Sebastián Pordomingo este relator él compañero de Radio La Red con pasado en Radio Continental una muerte repentina dolorosísima ayer en el marco de la final de la Copa del Mundo el periodismo este bueno muy compungido por lo inesperado él se descompuso y bueno y murió con 38 años muy jovencito yo lo conocí en Continental además un amor de persona realmente tristísimo se mezclaron mucho también los sentimientos ahí era parte del equipo de Víctor Hugo era parte del equipo de Víctor Hugo en su momento en Continental y hace unos años ya en Radio La Red bien un día también de cierres de ciclo decíamos que cerró Titi Fernández se retiró ayer dijo esto hasta acá llegué pero por suerte Messi no dijo hasta acá llegué ¿no? vamos a saludar a los perros Andy buen día buen día buen día María ¿cómo estás? bien y vos excelente excelente buen día María hola si no estamos excelente hoy ¿cuándo carajo vamos a estar excelente? María te pregunto me encanta no estamos excelentes pero de verdad somos campeones del mundo María ¿qué quieres que te diga? es hermoso espectacular y es muy hermoso la verdad es muy hermoso es espectacular no sé yo le hablo a mi a mi Andy de 14 años yendo a los Belisco y ayer lo reencontré ahí estamos linda a mí me encantó poder festejarlo mis hijas tienen 19 y 20 y su primer mundial me dio mucha emoción me causó mucha mucha emoción esas cosas que sabés que te vas a acordar para toda la vida y si yo se lo dije a Elena se lo dije con 6 y si es increíble la verdad que es increíble no terminamos de caer no sé si les pasa y además no solamente es lo que festejamos si no es no tuvimos esa tarde amarga que en un momento estaba nos golpeó la puerta y venía otra vez o sea la teníamos lejos y de repente te golpea la puerta ¿quién es? esa tarde de mierda que está por venir y esa imagen de Messi mirando la copa que no la puede ver y los franceses y festejo en París y todo ese video lo vimos y estuvo a una rodilla del Dibu obviamente sí lo del Dibu fue extraordinario Andy sí a ver yo creo que para que fuera ya es dorada la tarde de ayer y es inolvidable para que para que fuera de platino faltó que el partido se definiera con ese gol de Lionel en el 3 a 2 que era el mismo resultado que en la final del 86 con ese gol de Lionel nadie más que él merecía ser el último gol en la copa del mundo para poder ganar 3 a 2 de manera agónica después bueno ah ese era el gran final yo creo que ese era el gran final el gol de Messi 3 a 2 en el suplemento era increíble pero además es un gol que no gritamos porque ¿viste? nos quedamos ¿o no? sí nos quedamos como ¿fue gol? ¿sí o no? sí sí fue gol gol y de repente no, no ese penal pero ¿qué es esto? no, no, no bueno algo que nos enseñó este mundial es no hay que escupir para arriba hay que ser siempre humilde porque cuando metimos el tercero todos se festejaban y se abrazaban y es como paren que faltan todavía 9 minutos 6 no sé es una locura eso es verdad pero yo me quedo con la frase de Ángel Alegrina que decía nadie le va a robar a Messi esta copa pero en un momento parecía que se la robaban sí te juro que Mbappé vino es como el archienemigo no viene el chabón y hizo 3 goles un animal en 2 minutos y hizo 2 goles ¿qué es esto? una locura nos decía Dani Arcucci yo creo que que vio ¿cuántos puteales? no sé pero estamos octavo dijo dice que es la mejor final de la historia de los mundiales pero eso lo dice en New York Times lo dice en todos lados para los argentinos y franceses no para el resto fue la mejor de la historia exacto porque tuvo todo tuvo drama tuvo suspenso tuvo todo tuvo a Messi y Mbappé que es un poco el que se está retirando pero es el mejor de la historia un poco bueno con el riesgo para mí y el otro es como lo que viene que es ya y juegan juntos y no sé no se los veía juntos en la ceremonia y no se no en un abrazo sí se los vio claro pero viste que la cámara para mí distorsiona muchísimo porque es como lo que vimos después de Holanda cuando vimos todas las cámaras después de Holanda vimos unos penales que nos mostraron Mbappé te mostraban a Messi y Mbappé separados en el coso y parece que hubo un abrazo y de repente eso te muestra un poco todo lo que los medios la previa a la coronación perdón en la previa a la coronación claro pero los medios para recibir la medalla editorializan para donde quieren porque yo lo que vi no estaba en julio no pero no fue un gesto al Dibu Martínez lo vi con Mbappé en foto después y en el momento parecía que no había onda no pero para es obvio que no tiene el vínculo que tenía con Neymar digamos Messi con Mbappé cuando le dan la premiación que va Mbappé con el premio del goleador que se pone a posar con los tres jugadores argentinos ninguno tiene un gesto de cariño ahí con Mbappé tampoco no ninguno pero por eso pero si antes se abrazaron tampoco es lo que parece si no te quedas solamente como que no hay ninguna onda claro pero yo lo que digo es que a ver Mbappé estaba en un momento muy triste pese a haber metido tres goles en la final y recibir un premio esto le pasó ya también a Messi en 2014 él recibe el premio en la final y obviamente era un momento muy pero muy angustiante para él y entiendo que había como una empatía con la tristeza de Mbappé no estaba como para ser consolado mucho menos en el escenario por eso me parece importante que en algún momento proliferen esas imágenes de transmisiones que fueron muy malas en el mundial esas imágenes que seguramente para mí existieron entre Mbappé y bueno en este caso Messi más allá de que había algún cántico en contra de Mbappé después en el vestuario de la Argentina yo lo sentí como que era como se hacía un silencio y alguien decía para quién y uno dijo Mbappé pero podría haber dicho otro pero la verdad es que no estaban los brasileños en el cántico más allá de del muchachos que Mbappé no es esa rivalidad te juro no estaba porque los brasileños festejando a Messi y Argentina me pareció hermoso cambio de época tremendo yo creo que el mundo quería eso y se dio se dio sí y también lo increíble lo que pasa con todo lo que sufrimos después hablábamos también con un colega del equipo que es el medio más prestigioso de Francia y ellos bastante abochornados con los primeros 70 minutos del equipo francés y nos contaba que el entrenador dice que según la información que ellos tenían en el entretiempo le dijo es una vergüenza o sea que los sacudió en el entretiempo de lo se pasó 70 minutos sin estar en la final eso no puede hacer un equipo como Francia en una final y lo dijo en la conferencia por eso se merecía y lo dijo en la conferencia el técnico francés dijo que el primer tiempo no nos jugamos como nos jugamos los argentinos en una final del mundo me sacudió lindo y parejo en la conferencia de prensa que nos fuimos al entretiempo diciendo claro ya está ya está no yo no me fui no decís ya está pero decís pero si juega un poco como esto lo borró de la cancha lo borró de la cancha sí es cierto que es una jugada muy raro es una jugada ya está por cabla porque ya sabés como somos pero lo borró de la cancha sí 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 bueno fue con una tremenda autoridad y con juego y con el juego colectivo porque brillaban todos en la Argentina en el primer tiempo y es cierto que es una jugada muy aislada la que lo mete otra vez en partido a Francia pues una corrida de Otamendi que termina tocando al delantero francés no estaba llegando Francia en ningún momento yo decía acá hace un rato que hay un sello de la Argentina que ya lo mantenía este equipo que forma parte ya de una identidad del equipo de Scaloni y es que salvo en aquel primer partido en donde además fue la única vez que la Argentina estuvo en desventaja en esta Copa del Mundo en todo el resto de los partidos en la Argentina se puso 2-0 arriba el equipo que golpea y confirma el equipo que busca golpea abre y confirma después con un segundo gol después los partidos en algunos terminamos 2-1 en otros fuimos 2-2 en otros terminamos 3-0 eso también es una marca que es como que es tanta exigencia que en un momento te distraes un poco relajas un poco y nos hacen dos porque nos pasó con Arabia con Holanda y con Francia entonces con Croacia fue la única que Argentina lo dominó de principio a fin y nunca tuvo problemas y esos dos suelen un puñado de minutos son minutos muy duros después del primer gol claro como dijo Dibu dos llegadas de mierda dos gols te juro pero bueno acá estamos cambió de mundo ya está celebren perros besos 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 chao